¡Ey! ¿Qué tal amigos de AmazingComicX? Antes de que comiencen a ver el video y luego no estén preguntándose del cómo, por qué, para qué este cómic, pues les quiero dar esta pequeña explicación antes. Este cómic pertenece a Jesús Aburto, un artista mexicano, colorista exclusivo de Marvel, él en colaboración con otros artistas, dibujantes, guionistas, pues nos traen este cómic. Llamado M. La verdad, es un corto video, pero me ha encantado muchísimo hacerlo. Espero que a ustedes también les guste y abajo en la descripción dejaré el link para que puedan saber más. Y bueno, suficiente de palabras y vamos por la acción. La noche cae más oscura que nunca. Todo a su alrededor se satura sin darse cuenta, y eso le gusta. Su trabajo está hecho, aunque no es suficiente y sabe que nunca lo será. Pero es un inicio, uno muy bueno. Ahora está en casa, y detesta tanto el sonido de esa palabra. Debería ser un lugar seguro para él, su lugar de descanso. Pero solo recuerda... El sujeto finalmente dijo el nombre, Suárez. Aún así, sabe que ya no hay descanso para él allí, solo demonios y cicatrices. Mientras toma una ducha, continúa recordando, buscando información sobre Suárez. Ahora sabe que lo encontrará en el Halcón de Oro. Y aunque Suárez siempre anda con toda su gente, sabe que podrá llegar a él. Ese lugar, el Halcón de Oro, no fue difícil de encontrar, pues a esa escoria le gusta esconderse a plena vista. Se creen intocables, pero su tiempo ha llegado. Unos tipos rudos, pero parece que no son suficiente. Sabe que deba acabar con ellos, con todos, antes que puedan causar más daño. Aún así, él no quería todo eso. No es a lo que se quería dedicar. Él no pidió las pesadillas, ni lo que viene con ellas. Tampoco pidió que le arrebataran lo que más amaba. Pero aún así lo hicieron. Ellos se la quitaron. Y por eso van a pagarlo muy caro. Sabe que jamás se ha tratado de él. Si no, se trata de ellos. Los que dependen de tipos como ellos para seguir adelante. Se trata de su hijo Josué. Y de todos los que cuentan con él. Como su familia. Y otros por ahí. Luego de recibir la brutal golpiza, Suárez cree reconocerlo. Pues ya ha escuchado de él en la jefatura. Es el tipo que se hace llamar M. Y sabe que a él no le gusta matar. Cree que eso es bueno. Pero tampoco tiene que lastimarlo. Puede darle dinero. Drogas. Solo tiene que pedirlo. M. Cree que Suárez. Aún no lo conoce muy bien. Pues esa M que lleva. No es por misericordia. M. Sabe que la noche cae más oscura que nunca. Satura todo a su alrededor sin darse cuenta. Y eso le gusta. ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¿Cierto? Ya saben que en la descripción del video estoy dejando el enlace para que ustedes puedan saber más sobre este cómic. El enlace es una fanpage. La fanpage del cómic. Denle me gusta. Síganlo. Dejen un comentario. Digan que vienen por parte de Amazing Comic X. Y es más. Vayan ahora mismo. Vayan, vayan. Pero antes no olvides darle tu poderoso like. Compartirlo en tus redes sociales. Dejar tu comentario. Y por supuesto suscribirte si aún no lo has hecho. Esto fue Amazing Comic X. ¡Suscríbete si aún no lo has hecho!